Báilalo, 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 báilalo. Sí, sí, báilalo. Esperando que ronque pa' quitarle el hotel. Se clavan en el hotel hasta el amanecer. Maldición, el chamaquito, hijo de un coronel. Lo subió Tolentino y ahora van por él, van por él. Hay, advertencia, turbulencia. Que por ahí ponga un cuadrón de prófugos en busca de la diligencia. No me da fuerza, tienen rota la paciencia. Te pone bruto, no va a llegar ni emergencia. Las carevillas gris con la voz sean cuantos pasos. A veces me atraso, me engancho una baile y me desplazo. Atrela, dile y regozo, búscame un caso. Pato adivinando, en un motor en plaza la me empaco. De, 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 de. Menores cogí el arte y andan achacando a pie. De, 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 de. Lo pusieron rápido, anda bruto por la María Montez. De, 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 de. De, 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 de. De, 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 de. De, 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 de. 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 De, de, de. De, 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 de. Báilalo, báilalo, báilalo. Esperando carrón que va a quitarle el hotel. Se clavan en el hotel hasta el amanecer. Maldición, el chamaquito, hijo de un coronel. Lo subió a un Tolentino y ahora van por él, van por él. Va por esa cadena, cuenta con su chilena. Le manda a Tiki Aldi Green. Él ya conoce el sistema. Un compañero que nada más le dice, patrón, ordena. Vamos a doblar por el quinto pa' ver cómo eso suena. Fue culpa del computo y culpa de una popola. Ya nos desacatamos y compramos una pistola. A mí no me está mencionando agua que no quiero pa' llorar. Porque cuando suelto, manto pa' la cola. De, 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 de. De, 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 de. De, 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 de. Gizzi, el chef de los falsos. El hijo de Fifi, el neto de Altagracia. Tolo productor.